Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Ya está disponible en la tienda el esperado lote paquete de trazadoras se busca Animal Salvaje, Obra Maestra, PESCOT para Margo F3, Warzone y Warzone Mobile. El lote que se fue viral en redes sociales tras filtrarse sus animaciones de inspección al inicio de la temporada 5 tiene un costo de 2.400 puntos COD. Este paquete de operador se transferirá a tu cuenta de Warzone Mobile cuando lo compres desde consola o PC. Ojo, no todo el contenido de este lote estará disponible para equiparse dentro de Warzone Mobile y no se tiene fecha de cuando dejará la tienda. Este lote no se transferirá al multijugador de Black Ops 6, pero si se podrá seguir equipando dentro de Warzone y Warzone Mobile, al igual que todos los lotes que tienes ahorita. El lote incluye el aspecto de operadora a calles totales para la operadora Reaper que pertenece a la facción Spectrum. El skin cuenta con esta cabeza enorme de botarga de pescado, al igual que las botargas que ya hemos visto en todos los lotes de animales que han salido de la serie de los paquetes de operador Wildlife Wanted. El resto del atuendo cuenta con los mismos colores púrpura que vemos en la botarga e inclusive en los proyectos de arma. No es un mal skin, pero no es de mi gusto. Pero bueno, ahora veamos las armas. El lote de Codfish Tracer Pack Mastercraft también incluye dos proyectos de arma y el arma principal lleva por nombre Escamas y Huesos, que es para la BP-50 en su versión de su fusil con su kit de conversión Kit Jack Revenger. El arma obra maestra cuenta con esta animación inspección especial en la que una anguila eléctrica de color rosa sale por la boca de cañón del arma y se ve súper épico, pues ilumina la zona en la que estés parado. La animación es algo tardada pero también se puede ver dentro de Warzone Mobile, pero ojo, si se perderá la animación al remover el kit de conversión. El desempeño de Escamas y Huesos es excelente tanto en el multijugador como dentro de Battle Royale y Resurgimiento dentro de Warzone. Lo mismo dentro de Warzone Mobile. La verdad que es una excelente arma y no tengo nada negativo que decir de ella. Aún así, aquí tienen los accesorios meta de la BP-50 con kit de conversión Kit Jack Revenger para Warzone. El arma se verá un poco mal al equipar la boca de cañón, además de que quiero volver a mencionar que no se pierden las trazadoras si deciden modificar, aunque ojo las trazadoras si se perderán si deciden remover el kit de conversión. El segundo proyecto de arma es Alma Fantasma para el arma corta Basilisk, que viene en forma de duales y forma parte de las armas de Modern Warfare 2. Esta arma también cuenta con un llamativo diseño como el de la BP-50. Esta también emite una luz que se notará rápidamente al estar en zonas oscuras. Esto es algo que no importa mucho en el multijugador, pero sí entregará tu posición dentro de Warzone. En cuanto a desempeño, la verdad que el arma no me ha gustado dentro del multijugador ni mucho menos dentro de Warzone, pues repito, el arma viene como duales gracias al kit de conversión. Aún así aquí les dejo los accesorios meta de la Basilisk para Warzone. El diseño del arma se perderá completamente al modificarla con sus accesorios meta. En lo personal no me importa tanto pues no planeo equiparla, pero si tú planeas utilizarla dentro de Warzone, ten en mente esto antes de modificarla. Y sí, las trazadoras también se mantienen aunque decidas modificarla. Ahora hablemos del efecto de trazadoras Pescador Neón, en la que estas trazadoras de color rosa con azul claro en forma de rayos eléctricos irán dejando unas manchas de pintura al momento de impactar objetos, ya sea paredes o los mismos enemigos. Ahora veamos el efecto de baja desmergamiento profundo, que es este efecto en donde el enemigo es electrocutado dejando ver su esqueleto antes de desaparecer y dejando atrás electricidad y una mancha de humo negro. Ojo, las trazadoras de gran peso 9 milímetros sí te dejarán que las transfieras a armas como la BP-50 con kit de conversión, la RAM-9, la AMR-9, la Rival-9, la Stryker-9, la WSP-Swarm, la WSP-9, la HR-M-9 y la FJX-Horus y todas las armas de Mario Warfare 2 y armas cortas que equipen el mismo tipo de munición. El otro de Cosfish Tracer Pack Mastercraft incluye un total de 4 objetos cosméticos y uno no estará disponible dentro de Warzone Mobile. Los dos primeros objetos incluyen el adhesivo dieta de mariscos y la calcomanía algo sospechoso, que afortunadamente se ven bastante bien al equiparlos en la BP-50, algo que normalmente no sucede. El tercer cosmético es el emblema peso pescado que no es animado y la verdad se ve bastante básico. Y por último, también desbloqueará la pantalla de carga PESCOT, que sigue sin poder ser equipada dentro de Warzone Mobile. Pero bueno chicos, ¿qué les ha parecido el esperado lote de PESCOT Tracer Pack? La temporada 5 nos ha vuelto a traer otro gran lote pues por fin los desarrolladores han decidido traer a la tienda otra obra maestra de manera continua, siendo esto algo que la comunidad pedía desde el inicio del ciclo de vida de Modern Warfare 3 y que tras ver todo lo filtrado de Black Ops 6, así que el hype crezca, pues se nos vendrán muchísimos MasterCraft para uso dentro de Warzone y Warzone Mobile. ¿Recomendaría el lote? La verdad sí, pero recordándoles que si solo juega en el multijugador, no podría recomendarlo puesto que este no se podrá equipar en Black Ops 6. Pero si solo juegas Warzone, sin duda que tengo que recomendarlo, pues vuelvo a repetir, la BP-50 va excelente en todos los modos de juego en combates a corta distancia. Los efectos y animaciones se ven espectaculares. Si acaso lo único que no me ha gustado de este lote es la basilisk en duales y el resto del contenido cosmético. El skin no está mal pero no es de mi estilo. Cualquier duda que tengan de lote, déjenmela saber en la caja de comentarios, que como siempre, los estaré leyendo. En fin, si el video fue de tu ayuda, no olvides dar like y si eres nuevo y no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas y que atives la campanita para que YouTube te avise cuando subo un video. Mi nombre es Edel y nos vemos a la próxima. Bye. Al ataque Heredicator posiblemente también. Lo escuché, lo escuché. ¿Qué onda, pa? Mente. Muerto. Primera kill. Ahí está. Uy, tengo que salir ese tipo.